Esto no se limitará solo a Galdácao. La de este domingo será una ola imparable que se extenderá por Galdácao, la comarca, Vizcaya y toda Euskalderría. Una ola de personas que también desde las instituciones estaremos dispuestas a mejorar la calidad de vida de la gente. Porque estamos demostrando que las cosas se pueden hacer de otra forma, de otra manera, empezando por Galdácao. Y porque tenemos claro que en Vizcaya también van a seguir cambiando las cosas. No lo olvidéis, estamos a la entrada de Bilbo, estamos muy cerca y vamos a estar mucho más cerca.